Che, boludo ¿Si? ¿Azaro? Hola a todos, bienvenidos a mi canal otra vez Mi nombre es Violeticia Hoy voy a hablar sobre cómo hablan los argentinos Algunos saben que yo he estado en Argentina Entonces hoy voy a hablar y contarles sobre cómo hablan los argentinos Todo lo que yo hablo hoy es referir por mi experiencia en lo que yo he visto En Argentina habla español o podemos decir que hablan castellano también En Argentina ellos tienen propio acento Eso es diferente a otros países Bueno, así que empezamos por primera palabra La palabra es Che Los argentinos siempre llaman a los amigos o a alguien que no conoce a su nombre En Che Cuando yo llegué allá todo, todo siempre a llamar Che, Che, Che Y yo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo aquí se llama Che? ¿Che? ¿Sí? ¡Oh! Yo pensaba que Che es un nombre Pero la palabra de Che se usa para llamar la atención de alguien O para referirse a alguien O como decir Hey! O oye Algo así Pero también llamas a los amigos que conoce a su nombre Por ejemplo Che ¿Cómo estás? Che ¿Qué haces? Che vi ¿Qué estás haciendo? Che vi como ondas Algo así El siguiente es boludo o boluda Boludo es una palabra típica argentina Es significa atorpe o tonta Pero más suave usando mucho con amigos Por ejemplo So boluda Che boludo ¿Qué estás haciendo? Boluda ¿Qué estás haciendo? Los argentinos 90% gesticular al mover las manos y el cuerpo comienza a hablar O sea Ellos se usan el lenguaje como dan nosotros mucho Y lo que yo siempre veo es Este 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 se llama el montoncito Todos los argentinos lo hacen Esto es parte de la herencia italiana en este país El montoncito tiene millones millones de usados Pero lo que yo vi Común usando es para enfatizar lo que están haciendo Por ejemplo La gente normalmente dice ¿Qué haces? Pero los argentinos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y pone la cara como ¿Qué haces? ¿Sos? ¿Qué haces? La gente normalmente dice ¿A qué hora vamos? Pero los argentinos ¿A qué hora vamos? Y eso más argentinos Y cuando habla Tiene que poner el montoncito Y semantificar por tres, por cinco, por diez Eso depende de ti Depende de lo que estás haciendo Esto En otro que he visto Se utiliza es las bar en la barbilla También es el gesto que viene de Italia Se usa mucho en Argentina todas las edades Esto quiere decir No lo sé No me importa Ni lo sé Ni importa También Ni idea Por ejemplo Che, ¿a qué hora es? No lo sé ¿A dónde madre se fue? No lo sé Che, ¿qué quieres comer esta tarde? Ni idea ¿Pasado? No lo sé ¿Pizza? No lo sé Oquito Quiere decir Que alertar Pendiente O cuidado Por ejemplo ¿Vas a dormir aquí? Este hotel Cuidado, eh Hay muchas fantasmas aquí Che, te presento Este es mi hermano Eh, cuidado 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 ¿Qué tal? Todo lo que yo hablo Es referir Con mi experiencia Si has gustado Este video Por favor Suscríbete Y me da like O también Deja comentario Para yo No puedo saber Como sus opinas Nos vemos Para el próximo video Adiós Chao Solita